Hola, continuamos con la clave número 3, comenzando con un mensaje muy importante. Si aprendes a trabajar la estrategia, tu vida cambia. Si haces un plan detallado para lograrlo, vas a poder alcanzar tus metas. Es como el general que planifica su batalla. Él sabe cómo usar sus recursos, su personal, sabe qué tácticas aplicar y en qué momento así debe ser un emprendedor. El general de su empresa. Y lo mejor es que tú puedes aprender a hacerlo. La gente paga muchísimo dinero para lograr títulos administrativos que muchas veces son dictados por personas que nunca han tenido una empresa. Son solo teóricos. Pero la mejor capacitación de un emprendedor se consigue siguiendo los pasos de personas que lo han logrado. Así lo hice yo. Ya aprendí de mis mentores, asistiendo a cursos a personas que me dieron las bases. Pero, preguntando a la gente exitosa el secreto de su éxito. Y así fui conociendo las claves que lograron que yo también lo alcanzara. Todos hemos sido programados por la forma en que nuestros padres, nuestros maestros, las personas que nos han influenciado en la vida nos hablaron. Tú no sirves para nada. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eres negado para las matemáticas. ¿Cómo eres de necio? ¿Te parecen familiares? Sí, ¿verdad? Esas frases pudieran haber marcado nuestra vida y las pueden seguir marcando. Nuestro cerebro obedece a esas frecuencias que constantemente le estamos enviando a través de nuestras palabras. Y cuando esas palabras las escribimos, toman aún mucho más poder cuando las visualizamos. Así que eso nos ha afectado negativamente. ¿Por qué no podemos hacer que nos afecten de una forma positiva? Si tú tienes claras tus metas, tienes que decirlas, repetirlas y escribirlas. Como el ejemplo y el ejercicio que te dejé en el video anterior. Para que esas metas se hagan realidad. Para que tu cerebro esté en sintonía con tus deseos y tu subconsciente no sabotee tus acciones. Como ya te dije, escribe tus metas, tus objetivos, ponle fechas concretas, repítelas en voz alta. Tus metas, repítelas las veces que puedas. Escríbelas en muchos sitios para que siempre las puedas recordar. Escribe la cifra que quieres ganar. Cómo la quieres ganar. Cuándo lo quieres hacer. Párate. Párate a anotar tus objetivos para este año. Para los próximos 3 años. Para los próximos 5 años. Para los próximos 10 años. Escribe tus objetivos personales, familiares, empresariales. Entre más objetivos tengas, más razones vas a tener para lograrlos. No te preocupes si no te fluyan las palabras. Lo importante de este ejercicio es que lo hagas ya. No te tomes más tiempo para pensarlo. Porque lo primero que se te viene a la cabeza precisamente es lo más valioso. Quiero terminar este capítulo de la clave número 3. Te quiero dejar la tarea más importante. Vamos a calificar tu conocimiento basado en tu desempeño en negocios. Esta calificación se conoce como visión empresarial basada en tu desempeño. En una escala del 1 al 10 califica el desempeño de tu negocio. Comenzamos con el número 1. Tú has estudiado bastante. No has hecho nada y no tienes dinero. Has estudiado bastante, has hecho algunas cosas, pero tienes menos dinero del que gastas. Has estudiado mucho, has tratado varias veces, has hecho algún progreso, pero no dinero de verdad. Has tenido algo en que trabajar, estás haciendo algo de dinero, pero todo lo estás haciendo tú mismo. Has tenido algo en que trabajo, estás haciendo un dinero decente y tienes futuro, tienes ayudas, pero eres el único que trae el dinero. Tienes un negocio, no está creciendo de la manera que quieres, estás haciendo un dinero decente, estás trabajando muy duro para lograrlo. Tu negocio está creciendo, pero trabajas 80 horas a la semana. Haces buen dinero, pero no tienes vida debido a tu trabajo. Tu negocio está creciendo, pero tienes un trabajo de tiempo completo, estás haciendo buen dinero y tienes tus fines de semana libres. Tu negocio está creciendo con muy poca atención de tu parte, te está trayendo muy buen dinero, tienes algunas responsabilidades, pero tienes una buena vida. Tu negocio crece sin ti, estás haciendo más dinero del que puedes gastar, estás libre financieramente y tienes una vida que adoras. Toma un tiempo y mira en cuál de estas categorías estás tú, cuál de estas categorías aplica para ti, para que esto funcione. Debes ser honesto y objetivo con tu respuesta. Escoge el número que mejor describa tu situación actual. Piensa en la visión que describiste sobre cómo sería tu negocio perfecto en el futuro y piensa qué calificación tendrías que tener para hacer ese sueño realidad. Si eres como la mayoría de los emprendedores, seguramente tu meta será estar entre un 9 o un 10. Ahora tienes otra meta. Ya sabes dónde estás y qué te falta para alcanzar ese estilo de vida que siempre has soñado. La buena noticia es que ya tienes una visión clara de lo que necesitas hacer y dónde tienes que llegar. Para alcanzar todos tus sueños empresariales, lo primero que tienes que hacer es eliminar las falsas creencias e incrementar tu conocimiento empresarial. Y antes de pasar al siguiente capítulo o la siguiente clave, por favor califica tu desempeño y compáralo con tu visión a largo plazo. Acá te dejo ejercicios con las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Y cuál es tu propósito? Inmediatamente comenzamos con la clave número 4. Diseña el mapa del tesoro. Nunca he visto fracasar un negocio porque su propósito haya sido grande. Los negocios fracasan porque sus propósitos son pequeños o simplemente porque no tienen un propósito. Conozco muchas historias de personas que me dicen estar estancadas en sus negocios. Me dicen que no se apasionan estando en ellos y cuando les pregunto cómo se sintieron en ese negocio, la respuesta por lo general es que un amigo les dijo que daba dinero, que les invitaron a participar o simplemente, no lo sé, terminas haciendo eso porque era lo que sabías hacer y llevas toda la vida metido en un negocio sin saber realmente el por qué. Cuidado, sin una visión, una misión y un propósito es muy difícil que logres alcanzar el éxito con tu negocio. No importa que tu negocio sea pequeño, no, que tú seas el único empleado, debes tener un plan estratégico, no importa si es una hoja, no importa si tu negocio lo acabas de empezar, si lo vas a empezar ahora o ya llevas años con él. Si no tienes un plan, una visión, una misión y un propósito es muy difícil que realmente puedas construir un negocio que pueda salir de la situación en la que estás. Ahora, si quieres pasarte la vida lamentándote, quejándote de tu situación, sí que cómo vas, te respeto. Hay personas que les gusta sufrir, pero estoy seguro de que si sigues escuchando y si sigues analizando todas mis palabras, puedes que consigas tu solución, te lo garantizo. Todos tenemos algo emprendedores cuando nacemos, pero en algún momento nos dijeron que eso era imposible, que no se podía hacer, debes sacar ese chip de tu mente. Todos de una u otra manera tenemos algo, algo que necesitamos, que queríamos, que queremos hacer. ¿Sabes qué? Mi hermano hacía cometas o papalotes y yo cuando era niña quería tener una iglesia. Me gustaba eso, de que uno fuera los domingos a la misa y la gente diera dinero. Pero nos han frustrado nuestros negocios, nos decían que no, que eso era imposible. A mí, por ejemplo, me dijeron que no podía cuando tenía 6 años y seguramente a ti te pudo pasar lo mismo. No te olvides de llevar contigo el mapa cuando vayas a emprender un viaje. Te ahorrará tiempo y dinero. Siempre y sin embargo, los emprendedores no nacen, se hacen. Tenemos esa vocación empresarial, pero la desarrollamos con el conocimiento y por eso algunas personas dicen que tener éxito y otras no. Todo se puede aprender y ser un emprendedor exitoso, pero esa no es la excepción. Siempre me han apasionado las historias de piratas, quizás porque me gusta el agua y navegar. Ahora, jugaba mucho a buscar el mapa del tesoro, incluso le organizaba esos juegos a mis hermanos y esa es la cuarta clave que te quiero revelar. Te voy a enseñar cómo dibujar el mapa para encontrar ese codiciado tesoro en los negocios. Si tú quieres ir a una ciudad que no conoces y sales por la carretera, en el auto o tomas un transporte, no miras un mapa para saber qué ruta tomar. No colocas la dirección de tu GPS, sales simplemente a donde te lleve tu destino. Si tú vas a construir una casa, empiezas a construirla sin saber dónde colocar las puertas, ventanas y luces. Que todas estas preguntas te queden en mente. Nos vemos en el próximo video.